Me puse a salir ahora que están hablando de esto, salir con una, me puse yo de pendejo, me puse yo a Jari con una pelada de 40, pero a mí me gustan más las de la mega. Bueno, pues mira que el hilo, el hilo melón es ese, y es, ¿qué edad ustedes creen es la edad perfecta, prudente, aceptable, para que existan en hombre y mujer en relación? 5, 2, 3, 10, 15, 1, iguales, ¿y por qué? Justifique su respuesta. No, mínimo, mínimo, mínimo de 7 a 8 años el hombre mayor que la mujer, porque al igual la mujer por los bebés, por toda la labor que hace en el hogar, tiende a verse un poquito mayor que el hombre, entonces la diferencia entre 7 y 8 años, después de los 40 se van a ver igual, los dos en edad, así el hombre tenga 7 o 8 años mayor que ella. Para mí lo ideal, gracias Amparo, es 5 años mayor o menor, 5 años mayor o menor. Hola, mega, buenos días, los saludos desde San José, California, Estados Unidos. Hola. He tenido yo dos relaciones con personas mayores. En tu cara, Julio Sánchez. La primera, cuando tenía yo 18 años, ella tenía 42. 18 y 42. Eso es demasiado. Uy, cabrón. Eso es demasiado. 18, 28, 38 son 24 años. Eso es muchísimo. Uf, es mucho. Fue la persona que me enseñó a mí manejar automóvil en una academia. Pero lo que yo digo, él a los 42 puede ser como salchicha, aparentar menos, escúchenle en la voz. Sí, sí, sí. No es de un man viejo. Sí, sí, sí. ¿Ves? Sí. Y duramos casi un año. Terminamos porque se volvió imposesiva y pues se acabó todo. Actualmente tengo 36 años y me enamoré de una mujer mayor que yo. Ella cumplió 44 años este mes. Y pues, ¿para qué? La mujer mayor tiene ese no sé qué, no sé dónde, de madurez, de sensualidad que encanta. Amiga, buen día. Buen día para ti. Y este man me gusta mucho estudiante que comparte las dos experiencias. ¿Viste? Y en las dos le fue... Le fue bien. Pues relativamente bien. A ver pues, mami, ¿tú qué dices? Buenos días, mañaneros. Hola. Pues mi experiencia fue que cuando tenía 20 años, tuve un novio de 42 años. 12. Y nada, mal, porque no salía de las nahuas de la mamá y esta es la época de que todavía sigue en lo mismo. Y pues buscaba a una persona madura y no. Y ahora mi pareja, vivo con él, él tiene 29 y yo tengo 34 años. Y pues hasta el momento pues vamos bien. Y pues esto, pues yo digo que la madurez no da la... como, ¿cómo qué? La edad. La edad no da la madurez, sino que yo digo que es el recorrido, la vida. La experiencia. Todo, no sé. Lo que no ha vivido. Pero, digamos, con una persona menor, me ha ido muy bien. Menor que ella, o sea, no está en el... como un denominador que es que el hombre es mayor que la mujer. Pónenle cuidado, bájale a la canción. A ver. Me puse a salir ahora que están hablando de esto. Salir con una... me puse yo de pendejo, me puse yo a Jari con una pelada de 40. Sí. Pero a mí me gustan más las de la mega. Gracias a Dios. Gracias.